Fue una vez CZW World Tag Team Champion. Christopher John Baumann Jr. nació el 13 de julio de 1982 en Estados Unidos. Christopher debuta como luchador profesional en la extrema empresa Combat Zone Wrestling el 8 de septiembre del 2001 con 19 años. Su nombre de luchador sería Chris Cash. Chris tuvo muchos logros en CZW, luchando varios años en esa empresa, como en el año 2002 cuando ganó el CZW Award por Finishing Move of the Year. En el año 2003, Cash se convierte en el retador al CZW World Junior Heavyweight Title, aunque nunca ganó el título, pero sí ganó el CZW World Tag Team Title con Sexy Eddie, Nate Webb y J.C. Bylay, después de vencer a Rukus, Sabian, Eddie Kingston y Jack Evans en un Cage of Death match el 11 de diciembre del 2004, hasta perder los títulos contra Justice Zayn y Nick Cage el 5 de febrero del 2005. El 18 de agosto del 2005, Christopher fallece tras un repentino accidente en motocicleta. Chris tenía 23 años. Tras su muerte, CZW celebra el The Chris Cash Memorial Show, un evento anual como un tributo. El 18 de agosto del 2005, 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 el 18 de agosto